Y ahora sí, le damos la bienvenida, mi querida Chicuelita, que, bueno, afortunadamente te tendremos, aquí te disfrutaremos ya todos los fines de semana con Devota al Regional, mi Chicuela. ¿Y qué me dijiste? ¿Que todas las hembras de aquí qué? ¡Ah! Que hembra que entra al foro me corresponde. ¡Dios de mi vida! Así que ya sabes, Chicuela, a la que te tienes. ¡Dios que ampare y me proteja! ¡Dios que ampare, mi Chicuela! Oigan, pero hoy les traje aquí en Devota al Regional a un chavo muy talentoso que es de Sonora. ¿Quién? ¡Que se llama Adriel Favela! ¡Ah, claro! ¿Lo vistas? ¡Súper talentoso! ¿Por qué creen? Grabó con mariachi. Ok. Y me contó el huevo y quién lo puso. ¿Quieren ver? ¡Guau! ¡Queremos ver! ¡Vamos a ver la primera parte! Pero mira, la única forma de que nuestra música ranchera con sonido de mariachi llegue a las nuevas generaciones y siga evolucionando y creciendo es justamente gracias a que talentos jóvenes como tú se atrevan, se animen y se avienten a hacerlo. Y al final del día yo creo que lo que dijiste es sumamente clave, el miedo, ¿no? El miedo muchas veces nos traba de no querer hacer las cosas. Honestamente yo tenía muchas ganas desde hace muchísimo tiempo. Al final del día mucha gente no sabe, el sonido de mariachi obviamente no viene ni proviene de Sonora, pero en mi casa, en tu casa, en la casa de mis abuelos había una televisión, tres canales y las películas chingadas eran Pedro Infante con mariachi, La Ley del Monte con Vicente Fernández, mariachi, Jorge Negrete con mariachi, todo era muy, muy, en ese entonces evolucionando alrededor de las guitarras, de los tríos, de lo bohemio. Me acuerdo mucho de las películas también en donde hacían muchos duetos musicales y era casi un musical, me atrevo a decir. Yo me enamoré desde que tengo uso de razón de eso y fue precisamente eso lo primero que mi cerebro registró y lo que me ilusionó para algún día querer ser alguien en la industria. Les cuento, este chavo es de la sangre nueva, de los nuevos ídolos del regional mexicano. Es un muchacho que está defendiendo ahora la música con mariachi, a pesar de que ya ha sacado otros temas, pues gruperos como más, con otro sonido, pero ¿qué tal la moda? ¿Viste el traje? Me encantó. Con plumas y gala. Qué padre, ¿no? Es como un mariachi muy actualizado, muy de esta época. Exactamente. Qué importante es, Chicuela, que justamente esta sangre nueva sea la que impulse el mariachi, porque la verdad es que es gente muy talentosa y no podemos dejar de morir la música ranchera. Es correcto, pero ya saben cómo soy de metichona. Le rasqué, le rasqué, le rasqué y me habló de su vida personal. A ver, vamos a ver. Bueno, primero que nada se da en la cocina de mi suegro, que no le gusta que le diga suegro que hasta que me case, me dice, dime bro. La primera vez que me siento y tengo la oportunidad de compartir con la familia de Estivalis, mi novia, fue una experiencia muy bonita. Fue una experiencia que la verdad yo no estaba acostumbrado a tener en mi día a día, que se me hacía hasta un poco extraño. Al principio me sacaba un poco de mi zona de confort y poco a poco, sin darme cuenta, me fue cobijando ese cariño familiar. Y me dejó muy claro en algún momento que mantenía muy arraigadas sus raíces españolas en la forma en la que creaba su familia. Y creo que empatamos, ahí es donde cae todo esto que me cayó el 20 y al viajar a España, al viajar a Colombia, al viajar a Irlanda, bendito sea Dios, tan lejos que de verdad ni sabía en dónde fregados que iba en el mapa. Al viajar a París, realmente todos somos muy similares con el simple hecho, y perdóname que se lo diga, pero en el simple hecho de que seamos seres humanos, tenemos un chico más en común, y yo creo que al final del día, me dio mucha curiosidad a conocer Madrid. Se da la oportunidad con Karim y con Tangana. Bueno, esa vez Karim precisamente nos llevó un tablado, y a la hora de yo ver lo arraigado, lo familiar, lo personal que era el tablado, yo dije, yo quiero esto. Esta colaboración, esta canción de mi condena, es aflamencada, trae un sonido ahí... No, me lo puedo imaginar. No, 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 increíble, aparte este morrito tiene su propio sello, que se llama Esperanto, donde él apoya a otros talentos musicales también. Me encanta. Qué chulada, ¿no? Me encanta, tiene toda la onda, el chavo, tiene mucho talento. Así es, guapísimo. Guapísimo, y gran compositor, y toda la cosa. Y se viste, no sabes cómo se viste, un día lo vi vestido con falda, literal con falda, me mató. Tiene toda la onda. Tiene toda la onda. Tiene toda la onda. Ay, me encanta. Cada chiquela. ¿Les gustó? Sí, 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 la verdad es muy talentoso, muy talentoso. Alguna anécdota que tengas con él, porque tú te rozas con los más grandes, mi chiquela. Ay, mi amor, pues fíjate que... Todos te amas. Ahí les ve el ch... Ay, es que, bueno, ahí va. Yo sí quiero saber. Pues lo que pasa es que Stivalis, la que ahora es su novia, que ya es novia formal y todo, fue novia antes de Nodal. Yo la conocí como novia de Nodal. Vino a Venga la Alegría, y entonces la entrevistamos ahí, y todo el numerito, y bueno, terminó con Nodal, luego Nodal, miles de cosas pasaron. Le gustan los gruperillos. Y ahora anda con esto, pero este sí ya se van a casar y todo. Me encanta. Como habrá su oído, ya fue a casa del suegro. Sí, escuche. Que no le gusta que la le digan suegro. Hace bonita pareja, ¿eh? 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 Claro. Y seguramente van a tener chamaquitos talentosos y bonitos. Hermosos también. Guapos los dos. Y ella guapísima. Guapos. Y aparte también le encanta la moda y todo. Ella yo creo que influye mucho en él en ese numerito. ¿No crees? Pues es que se viste increíble, ¿eh? Porque luego las mujeres son las que andan a salir. Sí, son las que influyen en el nal. ¿Verdad? A mí alguna vez me dijeron, no le andes vistiendo el muñeco a otra. Exactamente. Porque yo soy muy así de vestir al novio. Exactamente. Te voy a decir una frase que decía mi abuelita. ¿Qué? Una vez llevé a mi amiga a donde el hombre que amaba, y la llevé tantas veces que ella después me llevaba. ¡Ah! ¡Den cuidado! Por eso. Pues es como parte de lo mismo. Hay que tener cuidado de no andar presumiendo al novio. Es correcto. Sí, lo que es contraproducente, ¿eh? Puede ser. Ay, mi chicuela querida, muchísimas gracias. Un placer, mi chicuela. Te tienes que quedar.